La millonaria vida que Khloé Kardashian le da a la niñera de sus hijos. Andresa Cooper lleva una vida de ensueño llena de muchos lujos gracias a su magnífico trabajo, pues es la encargada de cuidar muy bien a los pequeños Kardashian y como era de esperarse, su labor es excepcional, tanto así que ha ganado el amor y cariño de Khloé. La chica no es una celebridad ni mucho menos una influencer, pues empezó a estudiar moda hasta los 25 años, hasta que un día se fue a Estados Unidos con su hermana a encontrar mejores oportunidades sin saber que lo mejor estaría por sucederle en ese intercambio de vida. Andresa nunca se imaginó que sería la niñera de los hijos de la famosa Khloé Kardashian. Desde entonces Andresa lleva la mejor vida, pues viaja por todo el mundo, ha visitado París, todo Estados Unidos, ha viajado en el avión privado de Kylie Jenner, recibe espectaculares regalos de parte de su jefa y sus cumpleaños lo celebran como todo un miembro de la familia. De hecho, Khloé le regaló un fascinante anillo de diamantes a su trabajadora. ¿Qué tal esto? Y es que a través de sus redes sociales muestra todas las aventuras que vive con los niños. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! También publica fotos con True y Tatum y son adorables. Asimismo, usa sus redes sociales como una red de apoyo para muchas niñeras, pues Andresa asegura que ama su profesión, pero que como todo trabajo es muy agotador y difícil. Pero el tiempo de calidad que comparte con los niños y con todo el clan Kardashian la motivan a seguir. Y cómo no, si vive en la mismísima mansión lujosa de Khloé. En ese lugar no existe la preocupación ni la escasez. Sin duda alguna, Andresa Cooper se ha convertido en la niñera más envidiada por todos. Hasta yo quisiera ser la niñera oficial de los pequeños Kardashian. Mi momento de brillar será cuando por fin Kendall Jenner tenga un hogar. Les aseguro que seré la segunda mejor niñera, porque claramente el primer lugar lo ocupa Andresa. Así mismo, se ha ganado una aguerrida comunidad de seguidores en Instagram quienes aman su contenido sobre cuidados postparto. Andresa presume a los cuatro vientos la lujosa vida que lleva. Recientemente se disfrazó de Grinch en Navidad para complacer a sus pequeños, por quienes hace cualquier travesura. Khloé Kardashian asegura que sus hijos aman a su niñera y que ella también se siente muy agradecida por su trabajo. La considera una bendición. Imagínate ser la niñera de los hijos de una de las Kardashian y que en las entrevistas digan que eres una bendición para su vida. ¡Me muero! No queda dudas de que esta chica es la más envidiable con ese trabajo que lleva. Ni hablemos del pago. Porque según las fuentes, las Kardashian han llegado a pagar salarios de 100 mil dólares a su equipo de niñeras. Siendo una exageración de dinero, pero bien merecido porque no es fácil cuidar a los niños tan activos y energéticos. Y menos cuando son hijos de estas famosas. Si alguien sabe dónde es la agencia de empleo de las Kardashian, que me avisen al DM. ¡Gracias! ¡Gracias!